Ven, ven, ven a mi lado vida, ven, ven, ven que te quiero demostrar Ven, ven, cuento cuanto yo te quiero Ven, ven, ven a mis brazos vida, ven, 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 dame una oportunidad Ven, ven, yo dirás que soy sincero No tengas miedo, es inobligación Solo un minuto te robaré mi amor Ven, prueba por favor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dices sí, sí o no No tengas miedo, es inobligación Solo un minuto te robaré mi amor Ven, prueba por favor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dices sí, sí o no Les voy a contar, les voy a contar Las aventuras de un niño caprichoso Que sus papás, que sus papás le daban todo por ser muy gracioso Y para comer, y para comer Siempre le daban lo que él más quería Escuchen bien, escuchen bien Con atención lo que él más pedía Ya está listo el caldo de olla Mejor dame chirimuya Dos frijoles con chilito Mejor lo quiero cachetito Ya está lista la hamburguesa Quiero tacos de cabeza Ah, qué lindo es mi niñito Ven y rasca mi abriguito Les voy a contar, les voy a contar Las aventuras de un niño caprichoso Que sus papás, que sus papás Le daban todo por ser muy gracioso Y para comer, y para comer Siempre le daban lo que él más quería Escuchen bien, escuchen bien Con atención lo que él más pedía Ya está listo el caldo de olla Mejor dame chirimuya Dos frijoles con chilito Mejor dame chachetito Ya está lista la hamburguesa Quiero tacos de cabeza Ah, qué lindo es mi niñito Ven y rasca mi abriguito ¡Ja, quién más! ¡Quién más! ¡Ja, qué lindo es mi niñito! ¡No, qué lindo es mi niñito! ¡No, qué lindo es mi niñito! Ese cariño era mío Ese cariño era mío Un ladrón me lo quitó Se la llevó despacito El tiempo no le importó Me la quitó despacito El tiempo no le importó Hasta que cayó en sus brazos Y me dejó sin su amor Ladrón de amores Ladrón de amor Ladrón de amores Ladrón de amor Ladrón que roba a ladrón Ladrón de amor Ella tiene mi perdón Ladrón de amor 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 Estoy pagando sentencias Por lo que yo me robé Tengo que saldar la cuenta Y nunca más robaré Me la quitó despacito Me la quitó despacito El tiempo no le importó Hasta que cayó en sus brazos Y me dejó sin su amor Ladrón de 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 amores, ladrón de amores, ladrón de amores, ladrón de amores. La don que roba a ladrón, ella tiene mi perdón. Cariño, le he pedido siempre adiós, cariño de una dulce mujer, cariño que embriagara mi ser. Cariño, que nunca había vivido, que tan solo he sentido, cuando estás junto a mí. Cariño, que nunca había vivido, que tan solo he sentido mi amor, cuando estás junto a mí. Eso es lo que siempre pido de ti, tanto en vez ya lo he soñado de ti. Cariño, cariño, eso es lo que siempre pido de ti. Cariño, cariño, eso es lo que siempre pido de ti. Cariño, cariño, eso es lo que siempre pido de ti. Tantas veces lo he soñado de ti. Cariño, 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 eso es lo que siempre pido de ti. Cariño, cariño, eso es lo que siempre pido de ti. Cariño, 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 car Andaba yo de viaje, de vacaciones por alta mar Me paseaba en un yate con mucha gente de sociedad Había mujeres lindas que caminaban de aquí para allá Más como no soy rico me conformaba yo con mirar Cuando de pronto a mi lado una hermosa rubia se me acercó Y me dijo buen mozo, alguien como tú es lo que busco yo Y me dijo buen mozo, alguien como tú es lo que busco yo La pasamos en grande, bailamos mucho, bebimos ron Pero llegó su marido muy ofendido, me descontó Me tiró por la borda, caí de lleno en el ancho mar Estaba yo seguro que en aquella agua iba yo a quedar Estaba yo seguro que en aquella agua iba yo a quedar Quemar, ni que agüita salada Estaba yo soñando y me caí abajo de la cama Quemar, ni que agüita salada Para mi mala suerte la vacinica y abajo estaba La pasamos en grande, bailamos mucho, bebimos ron Pero llegó su marido muy ofendido, me descontó Me tiró por la borda, caí de lleno en el ancho mar Estaba yo seguro que en aquella agua iba yo a quedar Estaba yo seguro que en aquella agua iba yo a quedar Quemar, ni que agüita salada Estaba yo soñando y me caí abajo de la cama Quemar, ni que agüita salada Para mi mala suerte la vacinica y abajo estaba Quemar, ni que agüita salada Estaba yo soñando y me caí abajo de la cama Quemar, ni que agüita salada Para mi mala suerte la vacinica y abajo estaba Quemar, ni que agüita salada Estaba yo soñando y me caí abajo de la cama Quemar, ni que agüita salada Para mi mala suerte la vacinica ya abajo estaba Qué mar, ni qué agüita salada Estaba yo soñando y me caía Voy a contar una historia al estilo mexicano Una historia verdadera de un pájaro marciano El pájaro no es muy feo pero su figura es rara Cada que ve a las mujeres el pajarito se para El pájaro está pelón y tiene un ojo nomás Está flaco y pescuesón y emplumadito de atrás Las mujeres me apapachan y lo tallan con la mano Lo acurrucan en el nido y lo están acariciando El pajarito se mueve y se empieza a sacudir Las mujeres lo detienen y no lo dejan salir Cuando se remoja el nido se encoge clave el piquito Lo sacan para limpiarlo y hasta le dan su besito Doña Rosa se enojó con su esposo Rigoberto Porque el otro día llegó con el pájaro bien muerto Ella quería revivirlo y lo tallaba con la mano Dijo este no se parece al pajarito marciano El pajarito marciano cada quien le dan un beso Se para rete contento y hasta estira su pescuezo Las mujeres lo apapachan y lo tallan con la mano Lo acurrucan en el nido y lo están acariciando El pajarito se mueve y se empieza a sacudir Las mujeres lo detienen y no lo dejan salir Cuando se remoja el nido se encoge clave el piquito Lo sacan para limpiarlo y hasta le dan su besito El pajarito se mueve y se empieza a sacudir Jamás me niegues tu cariño Jamás me dejes sin tus besos Yo vivo tan feliz gozando de tu amor Te quiero, te quiero Contigo aprendí lo que es ternura Contigo encontré felicidad Más toda mi alegría se haría locura Si un día me llegaras a faltar Jamás me niegues tu cariño Jamás me dejes sin tus besos Tú eres para mí la más bella ilusión Te quiero, te quiero Contigo aprendí lo que es ternura Contigo encontré felicidad Más toda mi alegría se haría locura Si un día me llegaras a faltar Jamás me dejes tu cariño Jamás me dejes sin tus besos Tú eres para mí la más bella ilusión Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Operaron a un amigo Le sacaron la columna Lo colgaron en un gancho Mientras le consiguen una cuenta Que se la quebraron Cuando una macana diole Por andar de enamorado Y es que no hay Sancho que dude Los que lo han visto colgado Dicen que pasó contigo Nomás se te ven los dientes Pareces un cocodrilo Les contesta agüitao Mejor ténganme sentado Aunque me huele el ombligo Es mejor que estar colgado Ténganme mucha paciencia Mientras me hacen el trasplante Aunque el cuerpo se me haga Como trompa de elefante Le contestan Mire amigo Ese será tu castigo Por andar sobre las faldas De las que tienen marido Operaron a un amigo Le sacaron la columna Lo colgaron en un gancho Mientras le consiguen una cuenta Que se la quebraron Cuando una macana diole Por andar de enamorado Y es que no hay Sancho que dude Los que lo han visto colgado Dicen que pasó contigo Nomás se te ven los dientes Pareces un cocodrilo Les contesta agüitao Mejor ténganme sentado Aunque me huele el ombligo Es mejor que estar colgado Ténganme mucha paciencia Mientras me hacen el trasplante Aunque el cuerpo se me haga Como trompa de elefante Le contestan Mire amigo Ese será tu castigo Por andar sobre las faldas De las que tienen marido Así es como quiere estar ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! La carreta de mi suegra Ya no sirve para nada Es por eso que mi suegro La ha despreciado ya Ya no quiere la carreta Dice porque vieja está Si se propone a prestarla Alguien se la arreglará Por lo pronto yo copero Porque su tierno soy yo Y le doy para las ruedas Para que pueda rodar Por lo pronto yo copero Porque su tierno soy yo Y le doy para las ruedas Para que pueda rodar Si les gusta la carreta De mi suegra Ay, verán Se la piden a mi suegro Para que la hagan rodar Por lo pronto yo copero Porque su tierno soy yo Y le doy para las ruedas Para que pueda rodar Por lo pronto yo copero Porque su tierno soy yo Y le doy para las ruedas Para que pueda rodar Oiga, disculpe ¿Me puedo mostrar este robot? ¿Cuál? ¿Esto? Sí, es para ti ¿Sabes? Oh, qué lindo ¿Entonces te lo llevas? Sí, claro Aquí lo tienes Y suerte A mi novia el otro día le regalé Un robot muy bonito en su cumpleaños Era automático, electrónico, operado Sin control, programado Para hacer cualquier función Pasaba el tiempo Y a mi novia fui a buscar Llegué a su casa Para invitarla a pasear Mi gran sorpresa Por cuando yo vi a mi novia Que bailaba como loca Con el maldito robot El robot Bailaba cumbia Bailaba rock El robot Tenía a mi chica Tenía a mi amor El robot Tenía a mi novia Fuera de control El robot Oh, no Maldito robot Pasaba el tiempo Y a mi novia fue a buscar Llegué a su casa Para invitarla a pasear Mi gran sorpresa Por cuando yo vi a mi novia Que bailaba como loca Con el maldito robot El robot Bailaba cumbia Bailaba rock El robot Tenía a mi chica Tenía a mi amor El robot Tenía a mi novia Fuera de control El robot El robot Oh, no Maldito robot Esta es una chica No era el programa Que chica Suéltala Que rica Bailaba cumbia Bailaba cumbia Bailaba rock El robot Tenía a mi chica Tenía a mi amor El robot Tenía a mi novia Fuera de control El robot Oh, no Maldito robot No Te te lo dije No le puedes a cambiar el programa Error Error La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla Es la luna bonita, ay chiquiti chiquitita Es la luna bonita, ay moreni morenita Lunita Barranquillera, yo conozco tus secretos Tú te miras por las noches, por el río Marinela Yo se visto bailar en la arena, al compás de la cumbia y palmeras Es la rosa la luna que es mi rosa Barranquillera Ay lele, ay lele, ay lele La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla Es la luna bonita, ay chiquiti chiquitita Es la luna bonita, ay moreni morenita Lunita Barranquillera, yo conozco tus secretos Tú te miras por las noches, por el río Marinela Los he visto bailar en la arena, al compás de la cumbia y palmeras Es la rosa la luna que es mi rosa Barranquillera Ay lele, ay lele, ay lele Ay lele, ay lele, ay lele Ay lele, ay lele, ay lele, ay lele Me haces como se te antoja Porque sabes que te quiero Mucho más que a mi camisa Y a mi pantalón vaquero Me haces falta, no lo niego Más que muchas otras cosas Que mi fiel perro guardián Que la vaca del corral Que mi mula respondona Que mi caballo alazán Que las dunas del nopal Y eso que son muy sabrosas Como fui a fijarme en ti En tus dientes de maíz Y en tus cabellos de lote Antes yo era tan feliz Desde que te conocí Ando pateando chayotes Me haces como se te antoja Porque sabes que te quiero Mucho más que a mi camisa Y a mi pantalón vaquero Te aprovechas porque te amo Más que a mis cigarros de hoja Que a los bueyes de mi arado Que a la vaca del corral Que a mis dos pares de botas Que mi caballo alazán Que las dunas del nopal Y eso que son muy sabrosas Como fui a fijarme en ti En tus dientes de maíz Y en tus cabellos de lote Antes yo era tan feliz Desde que te conocí Ando pateando chayotes Como fui a fijarme en ti En tus dientes de maíz En tus cabellos de lote Antes yo era tan feliz Desde que te conocí Ando pateando chayotes Y ahora pues Y ahora pues A vivirla contigo Acostumbré a mi mente Solo amarte ciegamente Acostumbré a mis labios Besar tu cuerpo ardiente Y así perdidamente Me enamoré de ti Recuerdo las noches que decías Que me amabas y adorabas cada día más Recuerdo que también esa noche Me juraste amar hasta una eternidad Y ya lo puedes notar Todo fue una falsedad Y ya lo puedes notar Y tú ya lo puedes notar Todo fue una falsedad Acostumbré a mi cuerpo A sentir solo tus besos Me acostumbré a quererte Y a saber cómo tenerte Acostumbré a mis labios Besar tu cuerpo ardiente Y así perdidamente Me enamoré de ti Recuerdo las noches que decías Que me amabas y adorabas cada día más Recuerdo que también esa noche Me juraste amar hasta una eternidad Y ya lo puedes notar Todo fue una falsedad Y ya lo puedes notar Y tú ya lo puedes notar Todo fue una falsedad Amén 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 Música Me da pena seguirte los pasos por segunda vez Música Me da pena pedirte de nuevo que tu amor me des Estoy triste llorando el capricho de haberte dejado Que es mi sueño estar a tu lado por segunda vez Y me dieron ganas de mandarte rosas Y me dieron ganas de contarte mis cosas Y me dieron ganas Te lo confieso De aquellas noches Y todo eso Y me dieron ganas Te lo confieso De aquellas noches Y todo eso No sabes Cuantas ganas tengo de estar contigo De besarte De volver a tenerte otra vez Junto a mi Para decirte que te amo Música Y me dieron ganas Te lo confieso De aquellas noches Y todo eso Y me dieron ganas Y me dieron ganas Te lo confieso De aquellas noches Y todo eso Y me dieron ganas De mandarte Rosas Música Adiós amor Volveremos a vernos En el lugar donde juramos siempre querernos Yo te miraba Tú sonreías Y tu sonrisa que dibujabas Yo te sentía Y te recuerdo Y te sueño Y me alegra poder saber Que yo soy tu dueño Y yo te llevo Siempre en mi mente Solo espero Que llegue el día Aunque vuelva a verte Quiero mirarte Quiero besarte Y darme cuenta Que con el tiempo No me olvidaste Música Y yo te quise Y te quiero Y ahora que estás tan lejos Crece lo nuestro Y te recuerdo Y te sueño Y me alegra poder saber Que yo soy tu dueño Y yo te llevo Y yo te llevo Siempre en mi mente Solo espero Que llegue el día Aunque vuelva a verte Quiero mirarte Quiero besarte Y darme cuenta Que con el tiempo No me olvidaste Siempre te quise Siempre te quise Y te quiero Y ahora que estás tan lejos Crece lo nuestro Te recuerdo Y te sueño Y me alegra poder saber Que yo soy tu dueño Y ahora que estás tan lejos Hoy que te volví a encontrar caminando por ahí Sentí la necesidad de hablarte Preguntarte qué será de ti y si aún te acuerdas de mí Si acaso has encontrado quien te diera lo que no te di Hoy que te di me quedé pensando en tu querer Sentí la necesidad de hablarte De sentir tu cuerpo otra vez De sentir tus labios, tu piel Y decir que te amo tanto y que nunca te olvide Hoy que te volví a encontrar caminando por ahí Sentí la necesidad de hablarte Preguntarte qué será de ti y si aún te acuerdas de mí O si acaso has encontrado quien te diera lo que no te di Hoy que te di me quedé pensando en tu querer Sentí la necesidad de hablarte De sentir tu cuerpo otra vez De sentir tus labios, tu piel Y decir que te amo tanto y que nunca te olvidé Hoy que te di me quedé pensando en tu querer Sentí la necesidad de hablar Sentí la necesidad de hablarte De sentir tu cuerpo otra vez De sentir tus labios, tu piel Y decir que te amo tanto y que nunca te olvidé Sentí la necesidad de hablar Amor, no te vayas Amor, no te vayas Dame una oportunidad De explicarte el porqué Yo la abrazaba El motivo por el cual Ella me vino a buscar Vino solo a despedirse ya de mí No es lo que te imaginas Amor, déjame explicarte Ella era solo amiga Y nada más Déjame aclararte Lo que siente mi corazón Es normal equivocarse Perdóname el error Amor, no te vayas Amor, no te vayas Amor, no te vayas Amor, no te vayas Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Tú siempre serás mi mundo Y yo de ti No es lo que te imaginas Amor, déjame explicarte Ella era solo amiga Y nada más Déjame aclararte Lo que siente mi corazón Es normal equivocarse Perdóname el error No es lo que te imaginas No es lo que te imaginas Amor, déjame explicarte Ella era solo amiga Y nada más Déjame aclararte Lo que siente mi corazón Es normal equivocarse Perdóname el error Así que eras él El cariño que te daba Pero no se va a poder Lo nuestro vale más Que él Tú pensabas que mi amor Era falso pero no No quisiste entender Lo nuestro vale más Que él Te conozco muy bien Sé que al fin volverás A mis brazos otra vez Porque yo sé que este amor Fácil no vas a olvidar Y te vas a acordar De mí Ay, 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 chiquitita Y seguro que te vas a acordar Así querías el cariño que te daba Así querías ser el cariño que te daba Pero no se va a poder Lo nuestro vale más Que él Que él Pensabas que mi amor Era falso no Era falso pero no Era falso pero no No quisiste entender De mí Música Música ¡Suscríbete! Aún no me acostumbro a estar sin ti Hay siempre un detalle que te traje a mí El escuchar tu nombre, o qué sé yo Cualquier tontería, y ahí estás tú Aún no me acostumbro a estar sin ti Especialmente cuando hay que dormir La cama se ve tan grande si tú no estás Y duermo en el lado que te gustaba a ti Empezar otra vez O dejarse morir No hay por dónde escoger Cuando pasa algo así Cuesta tanto arrancar Los recuerdos hermosos Que nos invale a mente Cuando nos quedamos tan solos Aún no me acostumbro a estar sin ti Parece todo un sueño lo que pasó Y pensar que ayer estabas aquí Y hoy no sé a dónde Ni con quién estar Empezar otra vez Empezar otra vez O dejarse morir No hay por dónde escoger Cuando pasa algo así Cuesta tanto arrancar No hay por dónde escoger Los recuerdos hermosos No hay por dónde escoger Que nos invade la mente Cuando nos quedamos tan solos No hay por dónde escoger La, 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 la... Yo quisiera escuchar, que dijeras te quiero Quiero escuchar tu voz aquí en mi corazón, por ti me desespero Yo te quiero y te quise, y yo nunca te olvido Yo te quiero mi amor, amame con pasión, amame te lo pido Amame te lo pido Quiéreme, 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 llámame más Quiero sentir y escuchar que me digas te quiero Mi alma se llena de amor si le hablan de ti Quiero que ahora me des tu cariño sincero Yo te quiero y te quise, y yo nunca te olvido Yo te quiero mi amor, amame con pasión, amame te lo pido Y ya estamos de vuelta Yo quisiera escuchar, que dijeras te quiero Quiero escuchar tu voz aquí en mi corazón, por ti me desespero Yo te quiero y te quise, y yo nunca te olvido Yo te quiero mi amor, amame con pasión, amame te lo pido Amame te lo pido Quiereme, quiéreme, quiéreme, llámame más Quiero sentir y escuchar que me digas te quiero Mi alma se llena de amor si le hablan de ti Quiero que ahora me des tu cariño sincero Con ritmo y con sabor Quiereme, quiéreme, quiéreme, llámame más Quiero sentir y escuchar que me digas te quiero Mi alma se llena de amor si le hablan de ti Quiero que ahora me des tu cariño sincero No besar tu boca Me deprime, no sentir tu cuerpo es angustiante Todo te entregué y sin medida Y ahora tú me dejas sin tu amor Quizás no fue suficiente Quizás no fue demasiado Y te vas Me has dicho que te vas Me duelen tus palabras Loco de dolor estoy por ti No puedo retenerte Marchar te dejaré Aunque con este adiós yo sufriré No besar tu boca Me deprime Me deprime No sentir tu cuerpo es angustiante Todo te entregué y sin medida Y ahora tú me deprime Y ahora tú me dejas sin tu amor Quizás no fue suficiente Quizás no fue suficiente Quizás no fue suficiente Quizás no fue demasiado No puedo retenerte No puedo retenerte Marchar te dejaré Aunque con este adiós yo sufriré No puedo retenerte Marchar te dejaré Aunque con este adiós yo sufriré No me digas nada Lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuyas Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas No me digas nada No me digas nada El tonto he sido yo Que dañaron rosa tus espinas Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca lo harás Lluvia 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 No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto he sido yo Que dañaron rosa tus espinas Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia 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 Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia 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 ¿Qué clase de amor es el que se da sin el corazón? ¿Qué clase de amor es el corazón? Estoy viviendo un romance muy lindo de verdad Y no tengo con qué pagarte tanta felicidad Me siento tan a gusto, amor, entre tus brazos ¿Qué has hecho de mí tu fiel enamorado? Acostumbrado a tu amor, acostumbrado Y es que es tan lindo este amor que tú me has dado Yo ya no puedo estar muy lejos de tu lado Ay amor, si vieras cómo he llegado a quererte Acostumbrado a tu amor, acostumbrado Y es que es tan lindo este amor que tú me has dado Si te parece hay que hacer planes para casarnos Si te parece hay que hacer planes para casarnos Si te parece hay que hacer planes para casarnos Si te parece hay que hacer planes para casarnos Si te parece hay que hacer planes para casarnos Si te parece hay que hacer Y es que tu novio es mi mejor amigo Y tú lo sabes bien Me encantas Me encantas Eso nunca, nunca lo podré negar Pero no lo voy a lastimar Si no se puede Porque no lo voy a hacer Por qué no darme tu amistad Solo dame 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 tu amistad Te quiero Pero un gran favor te voy a pedir Que delante de él no me veas así Sonríele a él Míralo a él y no a mí Solo dame tu amistad 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 Salud, 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 tu amistad A pesar de ser alguien tan pobre Nunca me rechazaste A pesar de oponerse a tus padres Tú así me aceptaste Pensar que te sobraban pretendientes Pues eres tan bonita y tan decente Mas cuando aparecí en tu camino A mí solo me diste tu cariño Yo sé que a mí me llaman Tú peores nada Mas sé que tú me quieres Con todo el alma Yo sé que nadie quiere Que andes conmigo Mas gracias Porque te pierdes Nuestro cariño Pensar que te sobraban pretendientes Pues eres tan bonita y tan decente Mas cuando aparecí en tu camino A mí solo me diste tu cariño Yo sé que a mí me llaman Yo sé que a mí me llaman Más gracias Porque defiendes nuestro cariño Más gracias Porque defiendes nuestro cariño Más gracias Más gracias Más gracias Gracias por ver el video. Que me gusta mucho verte, que te peines tus cabellos, que pongas en tus labios un poco de color. Que vengas a mis brazos, yo acostado en nuestro lecho. Que noche tan perfecta para hacernos el amor. Que felicidad mirar que tú estás cerca de mí, poder sentir y acariciar toda tu piel. Que felicidad pesar y compartir un mutuo amor, poder vibrar y culminar nuestra pasión. Me gusta después de eso, que recuestes en mi pecho. Que juntos platiquemos las cosas de los dos. Que no haya entre nosotros jamás ningún secreto. Que noche tan perfecta para abrir el corazón. Que felicidad mirar que tú estás cerca de mí, poder decir y murmurar. Te quiero amor. Que felicidad besar y compartir un mutuo amor, poder decir. Es tarde ya hasta mañana amor. Buenas noches mi amor. Buenas noches mi amor. Buenas noches mi amor. Amor, ¿por qué nos peleamos tanto? Parece mentira que estemos peleando como perros y gatos Y pensar que en algún tiempo nos quisimos tanto Más pero ahora ya ni siquiera nos respetamos Se ha perdido nuestro amor y ninguno de los dos He hecho nada por salvarlo Se ha perdido nuestro amor y pensar que tú y yo Y te vienes que comenzamos Amor, ¿por qué ya no nos buscamos? Parece mentira que a veces yo traiga las camisas manchadas Y pensar que compartíamos la misma almohada Más pero ahora ya entre nosotros nada de nada Se ha perdido nuestro amor y ninguno de los dos Ha hecho nada por salvarlo Se ha perdido nuestro amor y pensar que tú y yo Que bien que comenzamos Amor, ¿por qué nos peleamos tanto? Amor, ¿por qué nos peleamos tanto? Tú eres una chica muy bonita y tienes mucha vida por delante. No debiste jamás poner tus ojos en mí, tú bien sabes que yo tengo ya mi amor. Yo no puedo quererte, yo no puedo adorarte, no me pidas cariño, no debiste ilusionarte. Somos buenos amigos, pero no puedo amarte y no sé qué decirte para no restimarte. No me pidas amor, no me pidas amor, por favor. Yo no puedo amarte, tú no eres para una aventura. Tú eres una linda criatura, la más bella de la tierra. Mas no puedo darte mis besos, porque por ti solo siento amistad verdadera. No puedo ayudarte mi vida, mi vida es de otro cariño. Y yo ya tengo quien me quiera. Revisa entre tus amigos, tal vez tú me has confundido. Y no soy yo, el que tú esperas. No me pidas amor, no me pidas amor, por favor. Yo no puedo amarte. Yo no puedo quererte. Yo no puedo quererte. Yo no puedo quererte. No me pidas amor, no me pidas amor, por favor. Te la pasas solo espiando para ver todo lo que hago, eso que te importa a ti. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿No crees que fue bastante todo el mal que me causaste cuando estaba junto a ti? Me hiciste sufrir. Y por mi falta de malicia, fui el último en noticia, que te burlabas de mí. No me tienes tan contento, no me vengas con el cuento y sientes celos de mí. Déjame rehacer mi vida, si no me ayudas, pues no me estorbes. Déjame rehacer mi vida, ya no me busques ni te me aprontes. No me espantes, la que anda por aquí, por favor, ya no me rondes. ¡Gracias! ¡Gracias! Déjame rehacer mi vida, si no me ayudas, pues no me estoy. Señor, ves, déjame rehacer mi vida, ya no me busques ni te me aprontes. Ya no quiero nunca más saber de ti, si es posible, ni me nombres. Hemos salido de gira y hay que tocar otra vez, porque la gloria del triunfo queremos llegar a tener. Pero tú, mi amor, en la casa tendrás que esperar a que vuelva a tu lado otra vez. Sola, 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 otra vez, te he dejado sola, 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 otra vez. Por querer estar de moda, Dios te dé fuerza y fe a toda hora. Ya nuestros discos se escuchan en todos los radios y estéreos. Sola, 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 otra vez. Y hay que llevar nuestro grupo tocando de pueblo en pueblo. Pero tú, mi amor, en la casa tendrás que esperar a que vuelva a tu lado otra vez. Sola, 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 otra vez, te he dejado sola, 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 otra vez. Sola, sola, otra vez. Por querer estar de moda. Dios te dé fuerza y fe a toda hora. Dios te dé fuerza y fe a toda hora. Dios te dé fuerza y fe a toda hora. Dios te dé fuerza y fe a toda hora. Dios te dé fuerza y fe a toda hora. Dios te dé fuerza y fe a toda hora. Dios te dé� de energía. Señor, que echo de mi vida, la tengo destruida Ya mi cuerpo enfermó Señor, llorando aquí en mi lecho Me doy golpes en el pecho Implorando tu perdón Dame una oportunidad más Sácame de este infierno De morirme tengo miedo No me abandones Por favor Dame una oportunidad más Cúrame de mi locura Nadie puede dar mi ayuda Solo tú eres mi salvación Dame una oportunidad más Cúrame de mi locura Nadie puede dar mi ayuda Solo tú eres mi salvación 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 Ya me cansé de llorar Y aún no he decidido quién se queda, quién se va Si una novia que me ama O un hijo que reclama que le falta su papá Ya me cansé de llorar Quién envidia mi lugar Si yo también tampoco sé De mi Padre que será Siento que toda la tierra se me viene encima Porque a mi novia la quiero y es mi prometida Yo no quisiera perderla pues ella es mi vida Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor Más lo que siento por mi hijo es algo muy grande Sé que podré ser feliz si me voy con su madre Vete al lado de ellos me grita mi sangre Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor Qué dolor, qué dolor, qué dolor Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor A quiere de hacerle daño Mucho daño, tanto daño Mucho daño, tanto daño Y a quiere de darle todo De mi vida, todo, todo Fatal es mi decisión Decida lo que decida Que me pierdo a mi prometida o a mi hijo que digo adiós Hola mi amor, tanto tiempo de no verte Hola mi amor, ¿qué has hecho últimamente? Se te nota que tus ojos han llorado muy amargamente Siento pena al saber que me dejaste y ahora te arrepientes ¿Qué pasó con él? ¿Qué es lo que pasó? No te comprendió ¿Por qué te falló? Si me hubieras esperado, no te tocaría sufrir Si me hubieras esperado, no te sentirías morir Si me hubieras esperado, hoy serías tan feliz Pero no, 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 no creíste en mí Pero no, no, no creíste en mí No, no, no creíste en mí Pero no, no, no creíste en mí Pero no, no, no creíste en mí Pero no, no creíste en mí